Los historiadores profesionales tienen la útil costumbre de, en cierta medida, clasificar por etapas la evolución de la humanidad. Esto, desde luego, no excluye otras características, pero sí define las principales de cada época. Por ejemplo, si consideramos la historia de Occidente, sabemos que la cultura griega fue la cultura de la ponderación, del amor al ser humano, del conocimiento del mismo, de la gran difusión de los conocimientos, en una palabra, uno de los momentos espectaculares de la humanidad. Los romanos propendieron más al derecho, son los creadores del derecho, y a las conquistas. Pero, posteriormente, viene lo que más cercano está a nosotros, en cierta medida, que es la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, el Renacimiento, la época moderna y la época contemporánea, que son marbetes, repito, útiles para hacer un poco más inteligible el vastísimo panorama de la historia. La Edad Media tiene los ojos vueltos hacia Dios. Se acaba de instaurar en los cuatro primeros siglos la nueva religión, el cristianismo, que permea e invade toda Europa. Y empieza a lucubrarse y a discutirse la esencia, las características de Dios, las relaciones de Dios con el hombre. En una palabra, es una era, grosso modo, teológica. El hombre con los ojos vueltos hacia Dios. En el Renacimiento encontramos una vuelta de 180 grados, porque se deja a un lado esta etapa teológica en pro de una que vuelve al ideal griego de ocuparse del hombre. Entonces, el hombre es el centro de atención del Renacimiento. Y de ahí parte también la época moderna, los tiempos modernos, que se dan convencionalmente por terminados con la Revolución Francesa, que dura de 1789 a 1793. Pocos años que cambian el curso de la humanidad, el rumbo de la humanidad. Y entonces, digo, son clasificaciones arbitrarias, no admitidas por todos. Podríamos decir que entonces se inicia, junto con el Romanticismo, la época contemporánea. Insisto en la arbitrariedad de las divisiones temporales. La época contemporánea, ¿por qué podríamos decir que se caracteriza? Creo que por dos notas fundamentales. La rapidez, efectividad e importancia de las comunicaciones. La tecnificación de la sociedad. Eso por una parte. Y por desgracia, el acopio mayor de armas, la mayor capacidad de matar del ser humano, y una fragmentación totalmente supersticiosa y agresiva entre los muchos grupos humanos que conforman el conjunto de los que actualmente vivimos. Desde luego, el progreso tecnológico y científico que se da desde fines del siglo XIX a nuestros días, es vertiginoso. Lo que se ha descubierto en esos días, no se había descubierto en toda la historia previa de la humanidad. Y esto tiene que tener un efecto. Desgraciadamente, entre los hombres, que han aprendido muchas cosas y descubierto muchas más, no han logrado encontrar la fórmula para llevarse conciliadoramente con su vecino. Las peores guerras que existen, las de mayor crueldad, las de peor sevicia, son las guerras civiles, es decir, las guerras entre hermanos. Para no comentar, que es lamentable también, las guerras por los fundamentalistas y el fanatismo religioso.